¡Gol! ¡Gol de Portugal! Perfecta la combinación sorpresiva, relampagueante El ataque de Luis Figo Le tocó el balón con mucho sentimiento, suavecito, pase de la muerte Cristiano Ronaldo, abre la cancha Liquida la pelota, Lucho Figo, va Lucho, detrás de él Nuno Valente, va Lucho, pega de Lucho, pega de Lucho Deja al medio, Lucho, para dejo al arco ¡Gol! 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 ¡Golazo de Portugal! El toque de Lucho, Figo, para dejo Aparecen las figuras en Portugal En el soncentrado el archivo Va Cristiano Ronaldo Ronaldo pateó ¡Gol! 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 De Portugal que liquida en 34 minutos de este segundo tiempo Cristiano Ronaldo de penal Portugal 2 Irán 0 Líquido el partido El conjunto de Felipe Pau Alivio para Cristiano Ronaldo Felicidad para Portugal Fuega con 3 atrás El equipo de la Volpe La jornada de hoy La contra para Portugal Se viene Simao Lo veía entrar a Postiga Por estar el primero de Portugal Atención que puede sufrir México ¡Gol! 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 Maniche ¡Gol! De Portugal Maniche Y atención Que se complica Conseguir en el Mundial La tricolor El penal para Portugal Atención que de aquí puede salir Rival de Argentina Se mueve de lado a lado El arquero Sánchez Tiene fe en atajarlo ¿Y saben qué? Creo que lo puede atajar Simao 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 Gol ¡Gol! ¡Gol! De Portugal Simao Portugal 2 México 0 ¿Cómo estará Angola? ¿Cuánta categoría en Simao? Hombre que dio el pase gol Y aquí mete el segundo Se frena En la mitad de la carrera Viene para el buen centro ¡Gol! 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 ¡Gol de México! ¡Todavía! ¡Todavía se puede! Quiquín Fonseca En un buen remate de cabeza Desviando Y México regresa Regresa al partido ¿Cómo la viste? Manolo Lapuente Bueno, en un gran momento llegó este remate Este centro de pared con el remate de Quiquín Porque esto le puede dar otra vez esperanza Ahora le toca trabajar al técnico Está en un movimiento que parece que ya está calentando gente ¿Verdad? Pero el movimiento que decían La pelota a la derecha para Deco Se viene Deco a Portugal Metiendo sobre el área Balón al área para Pauleta La deja al medio Viene Manilla El arco Gol 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 De Portugal Lo ha marcado Manice En 22 minutos de esta primera etapa Portugal Liga en Holanda Por 1 a 0 Les dije Estaba jugando mejor Portugal El partido Pasaba por las reglas impuestas Por el equipo de Escolari Y llegó Manilla Sabrosa Frente a la pelota El rugido de la tribuna inglesa El portugués que afina la puntería Aquí viene Para Niña Gol 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 Por el partido de Elisondo La carrera de Lampas Paró El portugués Y neutraliza a uno de los mejores francotiradores del conjunto Aviana Salta Robinson Como si estuviera Sufriendo el mal de Zambito Zurdo Tiró Gol No La pelota se escapó Portugal Le da un respiro a Inglaterra En esta fracción Tomando impulso Tiró con la derecha La pelota se metió Ricardo Intuyó la trayectoria Logró tocar el balón Que le quemó las manos Pero Hay quienes no quieren mirar Eso lo hizo Blocking Cuando sus jugadores De Ucrania Toma impulso Petit Tiró No Qué decir Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cómo se dio vuelta todo No La alegría de todos Disparador Fabuloso Conocido de Marras En el fútbol inglés Tomando impulso Suena el silbato Tiró Tapó Tapó Ricardo Y anuló Anuló A los dos Grandes disparadores Del equipo inglés Tanto impulso Robinson Buffa como un Caballo cansado Elizondo que pita Aquí viene Postiga Tiró Gol Gol Portugués Ricardo Aero Está ahora Con impulso Carragher Tapó otra vez El portugués Es difícil Es difícil Es difícil Porque Ya El arquero Sabe que él En el primer penal Le pegó al otro lado Y Ricardo Que se está transformando En el héroe Del equipo de Scholar De 4 De 4 Otra vez el pitazo Elizondo La carreriña Y Gol 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 Corta carrera Pero le pegó Pero le pegó muy fuerte El punto del segundo tiempo Dice que Alemania Es tercero en el mundial Por ahora Gana 1 a 0 Gana 1 a 0 Pégale al arco Valsteiger Gol En contra Petit Gol Gol ¡Gol! 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 ¡Gol Alemania! Empiezan a festejar el tercer puesto 15 minutos Llegó Petit Desafortunada acción Gana Alemania Gana Alemania 2 a 0 Y mucho tuvo que ver otra vez Valsteiger Gana Alemania Fabri ¿En qué momento? Están aquí esperando Valsteiger Pasando bien por detrás de él Le va a pegar al arco Y me gusta ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Alemania! ¡Festejalo Schumacher! ¡Qué frío que estás! ¡Tremendo gol de Schumacher! ¿Qué digo gol? ¡Recontra golazo! Alemania 3 Portugal 0 Alemania 3 ¿Por qué tengo que decir? Listo el pollo Lucho Figo finalmente Va Figo El centro de Figo ¡Gol! ¡Nuno Gómez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Portugal! Llegó Nuno Gómez El centro pasadito De Lucho ¿Por qué no habrá salido Oliver Kahn? Gana Alemania 3 a 1 En el final del partido ¡Gol de España! ¡Gol de Portugal! ¡Gol de Portugal! ¡Gol de Portugal! ¡Gol de Portugal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!